Música Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder Su presencia necesito, voy sin él a perecer Me guiará mi Salvador, mi alma a él confiaré Con amor donde él me lleve, sus pisadas las seguiré Siempre el Salvador conmigo, puede me la fe faltar Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar Me guiará mi Salvador, mi alma a él confiaré Con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz En la calma y en la tormenta, en la lucha y en la paz Me guiará mi Salvador, mi alma a él confiaré Con amor donde él me lleve, sus pisadas las seguiré Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán Hasta que me vean la orilla anhelada del cordán Me guiará mi Salvador, mi alma a él confiaré Con amor donde él me lleve, sus pisadas las seguiré Con amor donde él me lleve, sus pisadas las seguiré Con amor donde él me lleve, sus pisadas las seguiré